Salamu alaikum, soy Mustafa Saeed y hoy voy a probar un dulce estímco salvadoreños a ver qué tan buenas son son los postes, son unos 50, estas son patatas, unos 50, no, de los dulces, los dulces, ah, esta como si, una galleta, esta una conserva de coco, esta coca de chocolate, no, conserva de coco con dulce de panela, dulce de papaya, papaya, estos son vivos, amigos, vamos con toronga, ¿corona? esta es la caliota, es como la calabaza, lo que esta dentro, la calabaza, pero si se ve muy diferente, comida entonces, y ahí está, la calabaza, los dulces de papaya, los chamarindos, los socorralianos, los blancos, es que, es que, es que el, el más bonita, y los salvadoreños que compra siempre, pues fíjese de que todos se los llevan, seguro, pero seguro hay algo favorito de las salvadoreñas, lo más son las conservas, eso, las conservas de coco, va, mira, una es de este, y una es de este, que veniste esto es? es toronja, a ver que es, es un estufo, esta naranja, esta es como algo amarguita, amargo? ajá, no me gustan los amargos, este amargo? no, este no, este que es? este es camote, 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 vamos a ver el camote mejor, que va, que tiene esto? este es como, como la yuca, la yuca, si, 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 esta, gorte de leche, com que? sapote de leche, sapote, que es un sapote, que es un sapote? si, sapote, suerte o no? yo se, un hombre gordo, este, tiene sapote, no, si, sapote, y un azeta, si, ajan, esta es la leche esta es el camie de marium camie de marium dos de leche dos de leche entonces esta es la cocada este es el coco con los panellas esta es la cocada esta es la cocada esta es la leche de burra que es la leche de burra son conocidos pero son leche de cabra de cabra solo que la gente lo conoce como leche de burra parece muy raro son venides es tamarindo con chile a probar de burra con chile tamarendo con chile o son alegrías alegrías o quebranientes si hay de esta, parece de esta si este es con molino si con molino esta es de maní de la melicoche que mal coche esta es de panela esta es de panela es lo que esta al comerla mira con chile con chile con chile son chile ah a ver este tipo esta es de panela con chile este es canita de leche canita de leche canita de leche ya tenemos leche de burra leche de burra bura y nan se lo debo este que es ese es alea de manzana alea de manzana eso igual mejor aprobar ese y esta la manzanilla tambien esta la manzanilla ya puede cortar mucho asi asi va bien pero esta es lo mas venden aqui esta esta allá esta allá es lo mas venden de los compradores tu compra la tienda con un poco la conserva de un poco eso es yo llevo aqui si llevo si llevo gracias 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 si ok ya estoy aqui he comprado 12 tipos de dulces y vamos a probarlo voy a empezar con este primero es un cocada se parece como esta horneado frito voy a darlo un poco poco duro como esta horneado o crito bueno esta muy rico voy a darlo 8 de 10 o 9 este es el segundo dulce es comote en miel en otros paises se llama patata dulce en Egipto se llama patata pero nosotros no ponemos en miel nosotros podemos hacerlo horneado o asi es horneado en Egipto muy famoso a veces ponemos el hotel arriba muy rico vamos a probarlo un poco y vamos a probarlo esta blando y muy rico voy a darlo 9 de 10 ahorita vamos con el tercer dulce es dulce de leche de burra pero en realidad es leche de cabra no se de verdad porque dicen dulce de burra si alguien sabe voy a escribirme abajo en el comentario no voy a esperar quiero probarlo a ver si esta sabe esta un poco duro esta bueno pero como un chicle un chicle un chicle también lo estaré en compro este va a darlo 7 de 10 ahorita vamos con el cuarto dulce que se conserva de poco la mujer me dijo este es lo mas vendido de los salvadrones en el centro no se si ustedes pueden decirme cual es el favorito ella me dijo que son estos esta y esta también vamos a probarlo esta parece solo un poco nada mas esta rico como el pero tan dulce esta como coco con azucar morido morido esta bueno esto darlo 8 de 10 ahorita estamos con el quinto dulce esta es conserva de coco con dulce de panela dulce de panela sacan de las cañas y esto se llama miel negro esta de canela se llama miel negro es muy rico vamos a probar a ver como hay huele si huele huele el miel de miel negro esta rico también pero muy dulce y creo que esta como baneado con el miel dejaron mucho tiempo por eso se siente mucho el miel entiendes no siente mucho el coco ese es el problema pero esta bueno esta dando como 7 de 10 voy a probar el sexto es dulce de leche este esta es muy grande esta muy rico voy a darlo 10 por 10 hasta ahorita ya esta ganador vamos a ver ahorita estamos con el sexto es zapote con dulce de leche el zapote es una fruta el zapote es una fruta en seguro dulce de leche acaban de probar entonces vamos a ver como es claro el zapote esta abajo dulce de leche arriba lo siento por aquí la diferencia está bueno está bueno pero no siente mucha diferencia no siente mucho el sabor de ese bote no se lo que eso va a darlo como 8 de 10 ahorita estamos con el noveno este se llama quebradvente es de maní con miel se vende en esta esta muy famosa se llama fuleya pero el miel de allá es diferente de esta creo que esta es de miel que saca de la caña igual también pero allá no es con miel la caña igual también la caña igual la caña igual a mucho esta es 9 para esta es el procedente es igual que el otro pero este es con semillas de anjurí a ella también se venden esto una celebración en esto siempre hay cosas de este y otras cosas más esta es la verdad es más rica todavía esto va a dar las 10 por 10 siente más el sabor de anjurí y todo ahorita vamos con este dulce es tamarindo con chile tamarindo aquí es un hace más fresco aquí es un sabor muy rico pero ahí está tamarindo con chile claro vamos a ver este es muy rico muy diferente es algo dulce con chile y muy bueno la gente que gusta el chile va a encantar esto esta va a dar los 10 por 10 ahorita voy a probar jalea de manzana vamos a ver es una cuchara muy grande no es suficiente es muy rico es muy suave y sin tirgas es sabor muy rico esta va a dar los 10 bordes el último es se llama melcocha es como un chile vamos a ver como hay yo de ahí al final por eso porque si comer primero no voy a probar nada no voy a morir es como tiene color ahí huele rica esta es muy rica esta como parece algo bonito se llama azalea pero un poquito más dura larga allí y un poquito más dura pero muy rica otra banana 10 bordes quiero decirles que esta es la primera vez que pruebo la mayoría de estos dulces y la verdad que me gustaron mucho me gustaron la calidad de los dulces los sabores únicos diferentes de los otros hasta hay chile con dulce esta es muy raro esta es la primera vez que pruebo algo así y la verdad me gustaron mucho esto ha sido todo por hoy inshallah voy a seguir haciendo videos como este probando comidas de becas salvadoreña pueden dejar sus recomendaciones en los comentarios abajo de que comida debería probar la próxima vez y si te gusta este video no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para no perderte de próximos videos bahas salamat